En la actualidad, lo que nos conviene trabajar y lo que todo el mundo nos está pidiendo son los proyectos de sostenibilidad. Sobre el uso suficiente del agua en la agricultura, cómo manejar esa agua, primeramente. Utilizar sistemas de riego por goteos tecnificados, donde la gota cae exactamente en la zona radicular de la planta y no se desperdicia. Esas investigaciones siempre van a estar de forma continua, cómo utilizar esa agua y que no se desperdicie. Proporcionarle, o sea, bueno, la mayoría de investigaciones se basa en realizar productos orgánicos que nos retengan más humedad y nos den más nutrición a las plantas. Para que nos salgan bajos costos de operación y que el producto sea más barato, la producción. Eso es lo que nos están pidiendo. El otro es la conservación de suelos. Conservación de suelos, evitar la erosión hídrica y eólica. ¿Cómo se hace esto? Hay prácticas de conservación de suelos, donde podemos hacer terrazas, podemos hacer curvas de nivel. O sea, a un suelo que tiene pendientes hay que sacarle todas las curvas de nivel y los surcos se deben de trazar de acuerdo a esa curva, para evitar escurrimientos. O sea, entre más nivelados queden, menos pérdida de suelo va a tener y menos pérdida de agua cuando tenga las formas torrenciales. Esa es la mayoría de investigaciones que hay ahorita, pero también hay otra sobre control biológico. El control biológico es simplemente que un insecto se coma al otro, puede ser un depredador. Entonces aplicamos bolsitas ya con huevecillos, vamos y las soltamos en el cultivo de maíz y él se va comiendo otras larvas que son patógenos, que le están causando daño. Ese es el control biológico, ya hay diferentes tipos, entonces también viene mucha investigación sobre esto. Pero el objetivo de la investigación, y yo se los digo aquí de frente, que todas esas investigaciones deben de bajar directamente al productor. Que llegue y que se utilice. Claro que hay investigadores que se dedican a hacer monografías, a hacer libros, a hacer otro tipo de cosas, que poco a poco van a ir llegando al productor. Pero si hacemos una investigación, lo bueno sería invitar al productor y decirle, mira esto es, yo logré tener este insecto, aquí lo voy a llevar directamente a su cultivo. Y vamos a comprobar, que va a bajar la incidencia de plagas en ese cultivo que usted tiene. O que voy a aplicar un producto orgánico, y me va a salir más barato, me va a manejar mejor el suelo, no me lo va a contaminar. En cambio si aplico un químico, pues ese químico se queda en el suelo. Entonces eso es lo que tengo que estar comprobando para que el productor crea en nosotros. ¿Por qué? Porque el productor siempre, sí, está en la expectativa. Y muchas veces, pues que nos va a enseñar el ingeniero agrónomo, que nos va a enseñar el médico veterinario, esto, sí. Yo ya sé manejar mi animal, yo sé todo, sí. Pero tenemos que ser capaces de lograr concientizarlo y sensibilizarlo para que lo utilice técnicas nuevas.